Música No tengáis miedo de mirarlo a él Mirad al Señor Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos en honor a aquellos que han sido canonizados por la iglesia y aquellos que aunque no han sido reconocidos públicamente pusieron en función su bautismo que dieron testimonio de Cristo en sus realidades particulares a lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado Es un día para dirigir nuestra mirada al cielo como nuestra patria futura y ver allí como el apóstol Juan aquella muchedumbre incontable de santos de toda nación, pueblo y lengua los cuales revestidos de blancas túnicas y con palmas en las manos alababan sin cesar al cordero sin mansilla que nosotros también como ellos podamos llegar un día a la patria celestial Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos concédenos por esta multitud de intercesores llegar a ser santos como ellos lo fueron para así un día entrar en la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén